En el marco del ciclo de charlas de la Escuela de Ciudadanía, disertó en el Salón Parroquial de la Iglesia Jesús Nazareno, el prestigioso filósofo y teólogo, padre Rolando Camosi Barrios. Enlutrido y calificado auditorio, escuchó atentamente las reflexiones del sacerdote sobre la temática del hombre y la libertad. Es dable destacar la presencia del arzobispo de Corrientes, Monseñor Andrés Stanovnik, y del periodista Carlos Helmi, que aportó lo suyo y compartió el estrado con el expositor, con el prólogo del licenciado Alberto Medina Méndez.